¿Qué tal, Sergio? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿cuál fue la postura de ustedes? Y como ven, justamente, porque dicen, muchos sostienen, bueno, la CGT está conciliadora con el gobierno. Nosotros lo que planteamos en el confederal de ayer, y me tocó hacer el primer secretario que pidió la palabra, fue en este caso me tocó a mí, Yo planteé que las condiciones objetivas por las que fuimos convocados al plenario de cerros siguen aún vigentes, ¿no? Que son una caída del consumo, no se ha recuperado el poder adquisitivo del salario, hubo ninguna evaluación fenomenal en el 2016, parte del 2017, que repercute sobre los productos básicamente de la canasta familiar. Hemos obtenido que hay caída del empleo industrial y que el propio presupuesto de la nación prevé un crecimiento del 10% de las importaciones, con lo cual va a haber menos empleo argentino, y que no había respuesta al pedido de emergencia que se había hecho para los jubilados dentro de los temas que habían sido tratados por la reunión de secretarios de perros que se hizo en el mes de julio, agosto, y que también en aquel entonces reclamábamos por el cese de las intervenciones en los sindicatos y que los mismos continúan. Entonces que las razones objetivas seguían siendo las mismas por las que ese plenario había planteado una medida de fuerza o un plan de lucha. Después hay condiciones que son subjetivas, el humor de la gente, el proceso electoral, que en materia de discusión, y cada uno tiene su opinión. Yo tengo la mía y en ese sentido creo que el gobierno no ha obtenido ningún respaldo mayoritario como para que nosotros tengamos que recapacitar sobre lo que venimos reclamando. Por el contrario, sigue habiendo dos tercios de la sociedad que vota en contra del gobierno. El problema es que hacemos con los dos tercios que votan en contra, nada más, que a veces terminan siendo funcionales al gobierno. Sí, sí, y después cómo votan, ¿no? En el Congreso, algunos de ellos. Exactamente, por eso digo, el problema pasa a ser de aquellos que votan una opción opositora y terminan siendo funcionales a la estrategia del gobierno y le dan los votos en el Congreso. Había cuenta de esto que nosotros planteamos que si bien antes del 22 de octubre resulta casi imposible hacer una medida de fuerza y serviría para acrecentar el discurso oficialista de que cualquier medida es política que hasta el 22 se terminara la ronda de negociaciones que está haciendo la CGT con distintos actores sociales y políticos y posterior al 22, si no hay una respuesta concreta a los reclamos que se han planteado, se los facultara para un paro nacional que sea el inicio de un plan de acción que confluya en que el gobierno cambie su política económica, ¿no? Esto se termina luego aceptando obviamente todos los discursos, luego giraron en torno a esto con matices iguales a los nuestros, con matices no tan iguales, pero en definitiva no hubo opinión en contraria a esta expresión, que se terminara esa ronda de negociación y que posterior a ello, si no había claramente definiciones respecto a los reclamos que estamos planteando, se avanzara con un... se lo facultara para avanzar con... Ahora, hubo respuesta, por ejemplo, ayer en el confederal, y esto es lo importante, sobre qué negocian, porque, por ejemplo, se está anunciando por los diarios que se viene un nuevo plan de salud o que se vienen cambios en el sistema de salud y que la CGT habría estado acordando con el gobierno. ¿Se sabe eso? ¿Cómo va a afectar, no solamente a los sindicatos, a la vida de los argentinos? ¿O se sabe si la cúpula de la CGT está negociando ya la reforma laboral? ¿Eso tuvieron respuestas ayer? Sí, ayer hubo un informe sobre eso. Hay puntos en donde claramente se expresó una negativa tajante. Una de ellas tiene que ver con el cambio del modelo sindical. Segundo, el tema de la reforma laboral, lo que explicaron los compañeros es que lo que ha salido por los medios, que el ministro dijo que no se pretende enviar ninguna ley, que no hay ninguna ley, y a su vez la CGT ahí decidió crear un observatorio vinculado a la negociación paritaria y de convenios colectivos para ayudar particularmente a las organizaciones pequeñas para que no sean avanzadas en convenios que terminen perjudicándolos. Obviamente, algunas otras organizaciones tenemos un poder de fuego más grande y podemos tener otra paridad en la confrontación para que no nos avancen sobre nuestros derechos, pero hay que reconocer que hay organizaciones que son muy pequeñas y que pueden ser, digamos, en cierta medida presionadas, no digo presionadas, pero sí puede ser que en esa disparidad de fuerza por ahí los traten de obligar a tener condiciones menores. Para eso, la CGT se comprometió a crear un observatorio y desde la propia CGT a ayudar a esas organizaciones gremiales en este sentido y en materia de obra social se planteó, en materia de reforma laboral, independientemente que se dijo que no había ninguna negociación y que no había ningún avance, se dejó claro algo que el sistema de pasantía este que proponía el gobierno vinculado a los alumnos del secundario que tienen que terminar haciendo una pasantía es inaceptable para el movimiento obrero porque es mano de obra que ni siquiera le pagan, mano de obra o grata y que degrada las condiciones de trabajo de los que tienen convenio y degrada al propio estudiante que está haciendo una pasantía que termina haciendo trabajo. Estas fueron definiciones categóricas de los compañeros que hicieron el informe y con el tema de la seguridad social, por un lado, plantearon la defensa del sistema solidario de salud y obras sociales y yo particularmente planteé que hay un incumplimiento del acuerdo que se hizo el año pasado en materia de obra social con el gobierno cuando se comprometieron a elevar la cápita que nos pagan a las obras sociales por los jubilados que atendemos que en lugar de estar en el PAMI están en cada una de nuestras obras sociales y que hoy por ello se percibe 182 pesos cuando en realidad el PAMI mirando su presupuesto destina más de 2.000 pesos por jubilado a la atención médica, quiere decir que terminan discriminando y desfinanciando las obras sociales Sergio, ¿qué tal? Iván Yagrosky te saluda, buen día ¿Cómo te va Iván? Bien, a riesgo de abundar en algo que comentabas recién pero para entenderlo mejor si el gobierno insiste que parece lo que va a hacer con la reforma por sector ¿cómo hacen los gremios más grandes los más importantes los que pueden generar más presión como el tuyo por ejemplo para colaborar con los gremios más chicos que a lo mejor no tienen tanta posibilidad de tensar con el gobierno? Mira, lo primero es predicar con el ejemplo ¿no? Nosotros el año pasado y nos tocó abrir fuego a nosotros y por eso nos ganamos la enemistad del gobierno en los sectores de poder y bueno se enojan problemas de ellos pero acá habían acuerdos y el gobierno impulsaba acuerdos del año pasado paritarios del 18% en 3 cuotas en 4 cuotas y nosotros logramos no como una expresión de rebeldía sino defendiendo los intereses de los compañeros que representamos sortear ese hecho que trataron de imponer y hacer un acuerdo del 24,3 en un pago eso le sirvió a otras organizaciones pequeñas que a lo mejor que no tienen la fortaleza y hubieran tenido que terminar aceptando un 18% en 4 cuotas acá sucede lo mismo los que tenemos la responsabilidad de negociar primero creo que tenemos que ser claros en no negociar condiciones de trabajo que signifiquen una merma de derechos para los trabajadores si no lo hacemos las organizaciones gremiales grandes seguramente no podrán con las chicas totalmente totalmente de acuerdo bueno Sergio gracias como siempre un fuerte abrazo bueno y por supuesto aprovecho para invitarlos si quieren ir hoy a las 18 horas reasumimos funciones por la elección de la asociación Macaria bueno felicitaciones gracias gracias por la invitación que ya me llegó gracias realmente porque además siempre lo digo Sergio pero ahora que lo tengo adelante ustedes están realizando realmente una gestión excelente que ha sido ratificada y que han sido uno de los pocos gremios que desde el primer momento cuando intentaron llevarse los puestos dijeron momentito que hay derechos adquiridos que hay que hacer respetar así que eso vale en estos momentos donde hay tanto envalentonamiento por parte del gobierno así que viene muchísimas gracias gracias a ustedes por habernos acompañado siempre desde poder escucharnos nuestra voz la voz de los que tenemos una voz distinta al gobierno y muchas veces no tenemos tanta prensa y tanto medio y en ustedes hemos encontrado ese apoyo muchas gracias un abrazo grande Sergio Palazzo que hoy reasume al frente de la bancaria ratificado por el voto de los afiliados